Tengo mi gato Quiero dormir y no me deja Tato travieso molestador Llega, me muerde y me rasguña De una patada lo abierto yo En la cocina no deja nada Todo se come, ya no lo aguanto Al que lo quiera se lo regalo Tato travieso me tienes harto Fui lo dejé a veinte cuadras Una mañana que me hizo enojar Me fui a la casa y gato travieso Cuando llegué ya estaba allá Compré una jaula para encerrarlo Y al agarrarlo me retuñó Salió corriendo y yo tras de él Me tiró un brinco y me tumbó Me compré un perro para espantarlo Pero este gato no se asustó Hizo correr al pobre perro Y el pobre perro nunca volvió Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!